Música Hola gente gamer y no gamer Bueno, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez es sobre Super Mario Odyssey Y como pueden ver, aquí nos aparecen las notificaciones de la actualización Y dice que habrá una tronda especial El cual es casco de carreras y traje de carreras Así que el día de hoy vamos a comprar ese traje Bueno, si es que tenemos el dinero suficiente, ¿verdad? Espero que, creo que no Conociendo este juego me va a hacer jugar el bendito ¿Cómo se llama? Este busca globos Porque estoy seguro que el traje va a costar unos 4.500 monedas Pero aún así vamos a ver que tal está el traje Y si es que cuesta más dinero voy a tener que hacer un corte Y voy a tener que conseguir ese dinero Muy bien Tal parece que cada mes van a añadir un nuevo Un nuevo traje Y ahorita mismo estoy con el traje del clásico Mario 64 Así que excelente Entra Mario, muy bien Vamos a ver que nos dice Toad Yo les apuesto lo que sea 4.500 A ver Toad ¿Qué cuentas? Nuevos productos, muy bien Ah no, pues ahora Mira que bonito 8.000 monedas, venga Ok Pues voy a tener que hacer un corte Ustedes lo van a ver Pues creo que sea en un segundo Pero yo voy a tener que jugar aquí como una hora Así que corte y ahora regreso cuando ya tenga el traje Bueno, pues ya estamos de vuelta Y después de media hora exactamente O pasadito de la media hora Ya por fin conseguí las 8.000 monedas Que vaya, ese traje está carito Espero que valga la pena A ver Dice Casco de carreras Usar este casco hará que te den ganas de salir Derrapando por las calles de la ciudad Ok 3.000 cuesta Lo compramos Y cambiamos Muy bien Traje de carreras Llevar este traje garantiza una mayor diversión en las carreras de coches Si participas Ok Y lo compramos y cambiamos Ok, adiós A ver que tal va Mario, a ver Venga, bueno Vamos afuera A ver que Así va a verlo un poquito más a detalle Vamos por aquí En esta A ver, a ver, a ver Creo que aquí es un buen lugar Eh ¿Cómo le acercamos? Aquí está Bueno A ver, a ver Que se mueve demasiado rápido Lle Bueno, como pueden ver Dice Mario Motors Motores de Mario, ok Y esto tal cual creo que diría Alusión a las marcas de A ver Aléjate un poquito Ahí está Capitán Dote Estas son las marcas que hacen Que están Promocionando por así decirlo En Mario Kart 8 Deluxe y Mario Kart 8 Ok Así que Pues se mira genial Muy bien Y ahorita voy a hacer un pequeño corte Y voy a mostrarlo en su versión De 8 bits Muy bien Para ello estamos aquí En el reino de las cataratas Y Esta es Su versión de 8 bits Ok A ver, a ver Espérate Vamos a acercarlo Muy bien Mira Y además Ese Mario tan Tan pizzeleado Ok Y pues Bueno No se nota mucho la M Que está en la parte superior Pero se resalta mucho El color azul Y esas franjas blancas Entre los guantes Y el traje Y ahorita que lo veo Bien parece un casco Como de fútbol americano Porque le cubre Bueno Tienen como una Una parte Que le cubre la nariz O sea Le atraviesa la nariz Vamos a irnos Así que Bueno gente Espero que les haya gustado Este video del día de hoy Si les gustó Dejen su like Que me apoya demasiado Suscríbanse para más Que la verdad Que esta vez Si me costó Conseguir las monedas Espero que les haya gustado Dicho todo esto Me despido Siganme en mi imagen En Twitter Y Facebook Que siempre De la descripción Suscríbanse al canal Si aún no lo están Y activen las notificaciones Que es la campanita Para que así El mismo YouTube Les avise cuando yo Sube un nuevo video He dicho todo esto Me despido Soy Arma Y les mando un gran saludo Hasta luego Y adiós Cuídense ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!